En realidad quedaron las viejas ruinas del Molino San Fernando que era el propietario de eso, la firma Benigny, Pautazo y Compañía que eran los abuelos de Carlos Silvestre Benigny que fuera gobernador de la provincia y que aún al día de la fecha la comuna lo sigue manteniendo ese espacio lo sigue manteniendo en el buen sentido, quiero decir que lo poco que queda lo seguimos conservando porque son estructuras centenarias y complicadas digo complicadas porque lógicamente no podemos mandarle mano a algo que fue declarado Monumento Histórico Provincial allá por el año 95 Esas estructuras viejas Esas estructuras lo había hecho el proyecto Fanny Magnín de Valpen, historiadora, profesora de historia y bueno el proyecto fue aprobado por el gobernador Reutemann en ese momento de la cual en la comuna está el decreto y demás y solamente sigue manteniendo esa estructura y un par de casitas alrededor algunas deshabitadas, otras no pero vida social no tiene nada ¿Era un pueblo pujante? ¿Era un pueblo chiquitito? En el censo de 1886 tenía la mitad de habitantes que lo que tenía Hessler Hessler tenía 950 más o menos habitantes y Oroño tenía 480 según el censo de esos años y el 7 del 7 del 57 desaparece la comuna de Oroño y pasa a depender de la comuna de Hessler Hessler hasta ese momento tenía 5400 hectáreas el distrito y después se suman las de Oroño que son 5200 o 5300 también o sea que suman 10.800 más o menos entre las dos pero la desaparición de Oroño se da por la extinción del molino fue uno de los detonantes a principio del siglo en 1902, 1903 ahí sufre un incendio y bueno que fue el segundo, dos incendios estuvo y bueno y paulatinamente se fueron yendo las personas, los habitantes Claro, porque la mayoría de los habitantes trabajaban ahí en el lugar al no haber fuente de trabajo como suele suceder la gente se va Pasaban las vías del ferrocarril, este que unía con Coronda bifurcaba en Hessler, en la vieja estación hay bifurcaba una línea para Galvez y otra línea para Oroño que actualmente sigue estando la vieja estación de Oroño sigue estando copada de árboles rodeada de mucho verde bueno, lógicamente en lugares donde no habita nadie se fueron llevando las cosas, se demolió la iglesia había una iglesia imponente del pueblo hacia el sur se demolió y se llevaron, manos desconocidas se llevaron Sí, como pasa, como toda estructura que queda a la intemperie y que lógicamente por ahí es difícil de controlar el vandalismo en las zonas rurales es difícil, muy difícil pasa a nosotros como comuna que por más que a ver que uno le ponga la mejor de las voluntades para poder controlarlo, se nos escapa de las manos y bueno, en este caso Oroño, bueno, tratamos de mantenerlo como te decía anteriormente quisimos hacer algo simbólico porque a ciencia cierta o exacta no hay fecha de fundación exacta pero siempre se lo relacionó con el Santo Patrono San José que fue el día domingo entonces bueno, hicimos esa comparación junto también con Silvana Neumann que se encargó de hacer la historia de Gessler y Oroño y recabamos datos de ambas partes para hacer este homenaje ¿y ese homenaje consiguió en una celebración religiosa? una celebración religiosa en la Capilla San José que es una capilla que la creó el señor Nistal ahí cerquita, está ahí a 200 metros al sur en el año 2006 que hizo una capilla y bueno, lógicamente en el fondo de esa capillita que es pequeña un estilo como Capilla Peverelli pero bueno, lógicamente con su Santo San José que era el Patrono del Pueblo y el día sábado hicimos una misa ahí a las 19 horas después hicimos una misa en Gessler a las 20 y el día domingo celebramos el Santo Patrono, perdón, lo festivo por llamarlo de alguna manera ahí en el Molino con el descubrimiento de un hermoso cartel alusivo a la fecha y los invitamos porque fue algo abierto a la comunidad que participó a un desayuno que lo hicimos dentro del Molino cuando digo dentro del Molino, adentro de las ruinas es decir, por eso un poco mirábamos para arriba también porque es una estructura con pared de 60 centímetros de espesor y lógicamente más de 100 años así que bueno esperaba que no haya viento esperaba que no haya viento salió todo bien, gracias a Dios salió todo bien qué increíble lo de estos pueblos cómo fueron pujantes en el momento desaparecieron, cómo las industrias los forjaron, los crearon y después cuando desaparecen las industrias desaparecen los pueblos el mismo fenómeno que ocurre en la actualidad cuando no hay trabajo en un lugar la gente se va y cuando se erradican fábricas en otra ciudad o en otro pueblo la gente va hacia esos lugares sumado a eso después el paso de la energía también porque llegan los años 70, 72, 74 creo que es el paso del acordiente eléctrica por esos lugares y entonces bueno, también ya no quedaba más nada hoy tiene un habitante nacido y que actualmente vive Florentino Sigifredo Odetti tiene 70 y pico, casi 80 años ese hombre nació en Oroño nació en Oroño y en la actualidad vive en Oroño en la actualidad vive ahí ¿tiene luz? no no tiene luz la casa de Odetti sí, sí él era hermano de Genoveva que Genoveva era la persona más longeva que tenía que falleció hace dos años atrás que también tenía cerca de 90 años que vivía bien enfrente del molino hacia el oeste es decir que hoy la estructura es la estructura del molino San Fernando quemado o abandonado un poquito de lo que queda de la capilla la capilla sigue en pie sigue en pie pero desarmada y tres o cuatro casas ahí alrededor lógicamente la habitable de un solo señor este señor Florentino que lo fuimos a invitar y bueno andaba con algunos problemas de salud y no pudo no pudo venir pero también teníamos la última persona que nació en el distrito de Oroño que es Hugo Manglin porque el camino de su casa lo dividía a Gessler y Oroño un camino y él nació del lado de Oroño así que tiene 72 73 Hugo también le hicimos un pequeño presente y también le hicimos llegar a Carla y Débora Silvestre Bengny la hija del gobernador del segundo matrimonio de él de la cual nosotros tenemos un contacto fluido con un pequeño presente también haciendo ilusión el molino principalmente y después bueno se acercaron vecinos gente que nació ahí en el distrito y que se fue por cuestiones de la vida a Galvez a San Carlos al propio Gessler que como lo hicimos extensivo se vinieron también con nosotros a compartir el desayuno así que la verdad que bueno para nosotros es importante no dejar que esas cosas sigan estando en pie y que la gente se sume a esa celebridad y recordarle a las nuevas generaciones miren acá estaba esto y también nuestra historia viene de ahí exactamente y y y y y y y Gracias por ver el video.